Soble a Productions Calentos ocultos, la nueva generación Y esto es todo, producción es fecha DJ Kamikaze, que matito a Fashions Un amigo, los Elegantes del Oriente Los del Perreo, NGT ¡Suscríbete! Nueve, 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 nueve de mamita y todo te lo rozo, todo te lo rozo, todo te lo rozo Hoy en vivo, los elegantes del oriente Estamos haciendo la mejor cumbia Quiero que los mamán que lo bailen y no pares Quiero que los mamán que lo bailen y no pares Quiero que los mamán que lo bailen y no pares Quiero que los mamán que lo bailen y no pares Otra vez llegue a matar los envidiosos Que dicen que es tanto mal, pero no saben Otra vez llegue a matar los envidiosos Que dicen que es tanto mal, pero no saben Quiero que los mamán que lo bailen y no pares Quiero que los mamán que lo bailen y no pares Quiero que los mamán que lo bailen y no pares Otra vez llegue a matar los envidiosos Que dicen que es tanto mal, pero no saben Otra vez llegue a matar los envidiosos Que dicen que es tanto mal, pero no saben Y ya sabes quien produce DJ Kamikaze Quiero que los mamán que lo bailen y no pares Esto es muy divertido, lo bailen y no pares Quiero que los mamán que lo bailen y no pares Como el baile sabe, la corneta te cabe, la corneta te cabe, la corneta te cabe Como el baile sabe, la corneta te cabe, la corneta te cabe, la corneta te cabe Yo te la hago corta, me voy al baile sola, nos vamos con las turras, vamos a ver la cola Yo vivo de noche, sube y va tu coche, y como me gusta la noche ¿Qué? Como me gusta la noche ¿Vale? Estás lleno de turros en este baile Y todos los solteros con las manos en el aire Todos los solteros con las manos en el aire Todos los solteros con las manos en el aire Todos los solteros con las manos en el aire Yo vivo los elegantes del oriente DJ Camila C El Chamatito Fashion